lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él oh Jehová sálvanos ahora te ruego te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos amén gloria a Dios así que hermanos nuevamente todos sean bienvenidos a la casa del Señor y con una oración pidamosle Señor su bendición en esta hora Padre en esta hora Señor te damos gracias primeramente oh Dios amado porque nos has concedido Señor en este momento estar aquí Señor delante de tu santa presencia Padre te pedimos Señor sobre todo lo principal oh Dios amado que tu presencia la presencia del Espíritu Santo Señor esté Señor siempre en cada uno de nosotros en nuestros corazones tu gloria Señor se deje sentir oh Padre de los cielos Señor despeja esos aires Señor toda saeta del diablo pueda ser quitada reprendida Señor que tu pueblo hoy cada uno Señor los que hemos venido a este lugar nos dispongamos para darte la gloria y la honra Dios amado bendice a mis hermanos que han dado sus pasos para estar a este lugar Señor para darte esa gloria esa honra al único digno Señor y creador oh Dios amado Señor eterno te alabamos Señor y bendecimos tu nombre gracias en el nombre de Jesús Padre toma el control desde el principio hasta el final que hagan ángeles alrededor de este lugar gracias oh Dios no tenemos con qué pagarte Señor liberta Señor este momento que hemos de estar todos juntos aquí gracias en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gloria a Dios así queda mi hermano Daniel Saavedra con las alabanzas congregacionales Dios les bendiga gloria al Señor Dios les bendiga hermanos en esta tarde damos gracias al Señor que nos tiene reunidos todos en esta campaña y le doy gracias al Señor que me permite tener este privilegio de poder dirigir el tiempo de alabanzas congregacionales y vamos a empezar alabando al Señor con la alabanza número 31 39 perdón el Espíritu Santo el Espíritu Santo promesa del Padre se está derramando bendiciones del cielo bendiciones del cielo pueden contemplarse cual lluvia temprana mensajeros del cielo su mensaje predican le cantan levantan y oran y una fiesta gloriosa es sangre y al que vemos como el día esplendente del pentecostés y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del pentecostés el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llene nuestras vidas de Dios hoy le fama de Dios todo le estendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya sanarán los enfermos al poder de las manos, porque Dios es el mismo, y ayer hasta el fin sanará los enfermos, al poder de las manos, porque Dios es el mismo, y ayer hasta el fin, en el día anhelado, cuando Cristo descienda con grande potencia, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo lucirá, regia al gala, con la gloria de Cristo, que glorioso es el día, cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará, que glorioso es el día, cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. ¡Gloria al Señor! Seguimos alabando al Señor con la manza número 57, fiesta de cabañas. ¡Gloria a Jesús! Cuando al culto yo voy llegando, oh, que ya seas que siempre, mi alma derrita en cosas nuevas, en la presencia de mi Jehová, mi alma derrita en cosas nuevas, en la presencia de mi Jehová. Ya oigo las alabanzas que lanzan los corazones, y oigo el poseído, oh, que hay fiesta en cabañas. Cuando se acercan todos mis hermanos, su rostro azul se acumula a mí. Mientras Dios tiene un invisible, y es invisible, es nuestro Dios. Mientras Dios tiene un invisible, y es invisible, es nuestro Dios. Ya oigo las alabanzas que lanzan los corazones, y oigo el poseído, oh, que hay fiesta en cabañas. Cuando se acercan todos a la mesa, parte del pan, os vencines. Y es imposible, pero es el Señor, dando promesa, bendición. Y es imposible, pero es el Señor, dando promesa, bendición. Cuando se acercan todos mis hermanos, bendición. Y yo oigo el vocerío, como que hay fiesta en cabañar. Seguimos con la alabanza 371. Trabajad y orad. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la vida del Señor. Trabajad y orad en la vida, en la vida del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la vida del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la vida del Señor. Trabajad y orar, y en la vida del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la vida del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado libertad. Trabajad y orar, y en la vida del Señor. Trabajad y orad, y en la vida del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la vida del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. En el número de este tiempo, con alabanza 368, Romanos 13. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aunque no pueda mostrarlo, yo no lo puedo portar. En Roma los dos sedos de gozosos en la esperanza. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, estemos siempre unidos. Gozosos en el Señor, cantando las alabanzas. En Roma los dos sedos de gozosos en la esperanza. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Estemos apercibidos, así lo dice el Señor. Al cuidado no perezosos, sirviendo siempre al Señor. En Roma los dos sedos de gozosos en la esperanza. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. No sabemos si en este año, no sabemos si en este mes. No sabemos si en este día, no sabe llevar Jesús. En Roma los dos sedos de gozosos en la esperanza. Sufridos en la esperanza. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. No sabemos si en la oración. No sabemos si en este año, este mes o este día, en que Jesús nos ha de venir a traer para llevarnos a su nación. Gloria a Jesús. Este ha sido tu participación y que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Estamos gozando de la presencia de nuestro Dios. No sabemos si en este día y en este año, pero ¿cuánto deseamos que hoy venga? Fuera bueno, ¿verdad? Que nos fuéramos con Él. Estamos preparados para darle la gloria y la honra en el cielo. A todo meter. Gloria sea al nombre del Señor. Sin parar, hermanos, alabando al Rey de Reyes y Señor de señores. Qué bonito será porque será de todas las naciones, de todos los lugares del mundo. Y ahí va a levantar a uno el Señor. Pero esperemos que nosotros seamos uno de esos. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Dándole la gloria y la honra. Porque no nos queremos quedar de ese rato que muy pronto está por suceder. Así que, hermanos, gracias a Dios porque hemos cantado estas alabanzas. Que el Señor las reciba porque se las hemos dado de todo corazón. Para Él solamente. Ese Dios que es digno de ser alabado. Así que el Señor bendiga a todos mis hermanos que se han agregado después de que dimos inicio al culto. Señor bendiga también a nuestro hermano evangelista. El hermano así de bien a gloria al Señor. A su esposa, a su familia. Que el Señor les bendiga. Que sean bienvenidos a la casa del Señor también. Así que, hermanos, después de recoger la ofrenda, va a cantar una hermana, Edith Álvarez de la iglesia de Irving. Amén. En segundo lugar, el hermano Wilfredo Espinosa de la iglesia local. Y en tercer lugar, de la iglesia de Grand Prairie, el hermano Dennis Valles. Gloria en nombre del Señor. Vamos a orar primeramente para pedirle al Señor que reciba nuestra humilde ofrenda. Amén. Gracias, Padre, por esta bendición que nos está, Señor. Reciba, Señor, la alabanza de tu pueblo. Gracias, te damos en el nombre de Jesús, porque eres bueno, eres grande, eres maravilloso. Y por lo grande que eres, Señor, estamos aquí en este lugar por tu gran misericordia. No porque seamos dignos, Señor, sino porque usted ha sido bueno, porque usted no nos ha consumido aún, Señor. gracias por ese amor que has demostrado con todo Señor, gracias en el nombre de Jesús ahora te pedimos Dios, reciba la ofrenda de cada uno de mis hermanos recibe mi ofrenda Señor que todos lo damos Señor, lo demos con esa buena voluntad Señor que no es para los hombres, sino que es para usted, Señor reciba en el nombre de Jesús, la ofrenda de cada uno, gracias en el nombre de Cristo Amén y Amén Gloria a Dios, íbamos a dejar mi hermano Rubén con los coros de la ofrenda que el Señor les bendiga Aleluya, Gloria a Dios Él lloraba tristemente Gloria a Dios Él lloraba tristemente Allá en él que se maní Él pensaba en su martirio y también pensaba en mí Él podía defenderse si sólo pensaba en él mi pecado era tan grande sólo él podía quitar su amor es tan grande que vino que vino a morir para dormir ahora un mundo feliz levantó mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir su amor su amor es tan grande que vino a morir para dormir para dormir ahora un mundo feliz levantó mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir muchas veces me pregunto por qué tuvo que ser él si él nunca hizo pecado y así tuvo que sufrir un silencio se mantiene si alguien quiere responder una voz suave me dice fue por qué te amo a ti dígalo su amor es tan grande que vino a morir para darme ahora un mundo feliz que levantó mis manos para agradecer al hombre que pudo que pudo en mi vivir su amor es tan grande que vino a morir si se me en mi ahora un mundo feliz levantó mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar mi vivir uno de más su amor es tan grande para darme ahora un mundo feliz levantó mis manos para agradecer al hombre que pudo cambiar en mi vivir Jesús es un hombre y es la gloria que esta noche que Dios le bendiga a todos sigamos adorando al Señor amén gloria a Dios sea bendito el nombre del Señor hermano su amor es tan grande dice alabanza verdad y es que es verdad hermanos por ese amor tan grande no hemos sido consumidos aún como dice su palabra no porque lo merecíamos sino porque su amor ha sido grande porque bien pudo Dios tomar en cuenta a otros pero el quiso tomarnos en cuenta nosotros hermanos por eso el corazón del creyente debe vivir agradecido cada día con nuestro Dios porque el ha sido bueno y yo sé que el va a seguir siendo bueno bendito sea nuestro Dios lo único que podemos hacer es serle fiel y servirle a él solamente si hermanos queda en primer lugar nuestra hermana Edith Álvarez genera alabanza individual gloria sea Dios yo le bendiga hermanos agradezco al señor por la oportunidad hermanos que me da de estar en este lugar siempre con el propósito de honrar y bendecir su nombre y para gloria de él voy a cantar esta alabanza ayer yo vagué por el mundo sin Dios ayer yo vagué por el mundo sin paz no tenía bien ni felicidad y nunca reí solamente lloré y nunca gocé solamente sufrí un día pensé si todo es sufrir mejor es morir hoy hoy puedo decir hoy puedo decir que me asorpedí hoy puedo reír hoy puedo cantar en Cristo encontré consuelo y solar mi vida mi vida cambió por un amanejó mi mal es quito penas y dolor y ya soy feliz por Cristo Jesús soy libre por él el tormento que el mundo me dio en vez de la paz hoy puedo decir que ya soy feliz hoy puedo reír hoy puedo cantar en Cristo en Cristo encontré consuelo y solas mi vida cambió por una mejor mis males quito que nací dolor y ya soy feliz por Cristo Jesús soy libre por él del tormento cruel que el mundo me dio en vez de la paz mañana estaré en gloria con él y disfrutaré del gozo eterno veré calles de oro ríos cristalinos su edad sin igual por siempre tendré con mi salvador su rostro veré seré como él entonces diré muchas gracias señor por mi salvación muchas gracias señor muchas gracias señor por mi salvación gloria de Dios hemos sido libres verdad para darle la gloria y la honra usted ve hermanos que hay hermanos que no quieren cantar usted déjelo usted déle la gloria señor porque eso hemos venido hermano en segundo lugar en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y como dice la escritura el que cree en mí correrán ríos de agua viva alabado sea nuestro Dios Dios le bendiga hermanos muy gracias al señor por la oportunidad que nos da otro día más de estar en la casa de oración bendiga a todos los hermanos presentes los hermanos que vienen de Irvi de Grand Prairie que Dios les bendiga y la iglesia local y también nuestro hermano que viene de allá a predicarnos la palabra que sea el señor que les bendiga quiero cantar una alabanza hermanos la número doscientos noventa y nueve llegaron se los tiempos llegaron se los tiempos cumplieron se los días y aquella profecía que el señor habló cuando iba a ser el templo al monte de los corribos y con palabras vivas señales nos dejó cuando iba a ser el templo al monte de los corribos y con palabras vivas señales nos dejó ya vemos que los tiempos cuán reves van pasando señales demostrando que Cristo viene ya nos hablan por las aguas nos hablan por los vientos que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá nos hablan por las aguas nos hablan por los vientos que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá ya todo está cumplido ya no hay más que esperar si alguno está dormido hoy debe despertar en Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo ya viene el rey del cielo a su iglesia levantar y en Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo ya viene el rey del cielo a su iglesia levantar porque pues tus pecados a Cristo no dejaron si él los ha borrado con su fuerte en la cruz él es su abogado él es su intercesor y quiere hoy librarte en prueba de su amor tiene su abogado él es su intercesor y quiere hoy librarte en prueba de su amor y yéndose Jesús al monte de los olivos llegaron sus discípulos pidiéndole señal que cuando volvería al mundo otra vez que cuando volvería al mundo otra vez y Jesús les contesta no serás engañado que muchos en mi nombre que muchos en mi nombre se representarán escucha mi doctrina oí mis enseñanzas la cual habéis oído de Cristo el Salvador gloria a Dios gloria a Dios señales se están cumpliendo se han cumplido bendito sea el Señor el Señor viene pronto gloria a Dios en tercer lugar mi hermano Dennis Bailes gloria a Dios bendito sea Dios para siempre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que Señor bendiga hermanos y hermanos doy gracias Señor que nos permite poder visitar en este día y pues nos estamos gozando delante de la presencia del Señor yo bendiga así también mis hermanos que se encuentran en el ministerio nuestro hermano Alcides Bailes y su familia que el Señor bendiga a ellos y a todas las iglesias que el Señor les pueda bendecir vamos a tratar de entronar la alabanza para honra y gloria del Señor una llaga podrida era mi vida y tirado entre la basura tú me encontraste y me extendiste tu mano y me levantaste para curar mi herida que con amor que con amor que con amor me salvaste que mal agradecido fuera yo si a mi Cristo pero que mal que pueda yo pero que mal que pueda yo de la jornada de la jornada para llegar para llegar a la cala donde sea mi morada perdona Señor Jesucristo mi amor fui desavillete y quisiera expresarte con canto lo que mi alma siente quisiera decirme que salvas aportar a mi mente que has transformado mi vida y ahora soy diferente y no padecido pueda yo si a mi Cristo te amará pero que no va después de año si de aquí me regresarán que estoy a medio camino de la jornada para llegar a Tana donde será mi morada gloria a Dios nos ha transformado el Señor ¿verdad? bendito sea Dios pero Dios le dice a Israel ¿qué males les he hecho yo? le dice el Señor que han dejado a Jehová fuente de agua viva por irse a cisternas rotas gloria a Dios que a nosotros se nos olvida lo grande que es el Señor hermano pero para que nosotros haya ese agradecimiento en cada uno de nosotros debemos recordar hermano de donde lo que éramos antes nosotros que si no fuera por él no estuviéramos aquí cada uno de nosotros miren como estamos aquí gozándonos en la presencia de nuestro Dios que si Él viniera en este momento nos vamos con Él para gloria y gloria a nuestro Dios así que hermano esperamos que el Señor verdad reciba la alabanza de todo su pueblo que el Señor que Él nos permita que esas alabanzas hayan quedado solamente en este techado sino que hayan llegado a su presencia bendito sea nuestro Dios pero ahora ha llegado el momento en el cual hermano como siempre reverencia la palabra de nuestro Dios echar su palabra porque es la que nos aviva si alguien viene desanimado la palabra del Señor si usted le pone atención la palabra del Señor lo va a restaurar y la palabra del Señor tiene el poder para todo para levantar el caído para perdonar al pecador y para todo hermano para sanar gloria sea el nombre del Señor y así que hermanos oremos a nuestro Dios para pedirle a Él por el predicador y por cada uno de nosotros que nos prepare nuestro corazón y gloria a Dios gracias Padre en esta hora Señor que alabamos bendecimos Señor reciba Señor esa alabanza de cada uno de tus pueblos mis hermanos que han pasado Señor a decir la alabanza bendíceles gracias en el nombre de Jesús ahora Señor hemos pasado de un espacio al otro espacio Señor que es escuchar su santa palabra Señor esperamos Señor que te gloria Señor respalde a mi hermano que va a traer esa palabra oh Dios amado úsalo con el poder de tu espíritu santo porque sabemos Señor que sin el poder de tu espíritu nada somos Dios gracias en el nombre de Jesús Padre respalde a mi hermano úsalo para gloria de su nombre Señor que pedimos Señor que sea usted enviando la palabra que necesitamos Señor usted sabe Señor como anda cada uno de nosotros pero a todos usted nos va a hablar en esta hora Señor por pelo creemos que tu santo espíritu Señor está en este lugar abra Señor ese espacio entre el cielo y la tierra Señor y que hoy Jehová de los ejércitos nos hable a cada uno Señor que nuestros corazones sean dóciles la gloria de nuestro Dios gracias en el nombre de Jesús que no seamos corredores olvidadizos sino hacedores de tu palabra gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén así que hermano esto va a depender de la atención que ponga usted así se va a ir para su casa de bendecido así que queda nuestro hermano con cada uno de nosotros Dios les bendiga hermano gloria al Señor Dios les bendiga hermanos a todos yo no le voy a preguntar si usted está alegre le voy a contar que yo estoy alegre porque Dios ha sido bueno conmigo y sin duda también con usted porque le ha permitido estar en este lugar para adorar y glorificar su nombre David dice bienaventurados los que habitan en tu casa porque perpetuamente te alabarán bienaventurado aquel que tiene en ti sus fuerzas y en tu corazón guarda sus mandamientos bienaventurados somos todos nosotros porque hemos sido conocidos por el Señor es un placer enorme saludarles hermanos y verles a todos conocer algunos y recordar a otros hermanos este es un gozo muy grande bendiga al pastor mi hermano Armando Saavedra por invitarme hermanos a estar con ustedes en esta oportunidad acompañado de mi esposa y dos de mis hijos porque el Señor me está regalando hijos andamos un hijo ahí que el Señor ya nos lo regaló de algunos años y me gozo por estar aquí con ustedes bendiga al hermano Edilerman Molina el suegro de mi hija que hermanos se ha unido con nosotros esta tarde para darle la gloria al Señor a los hermanos que conocemos de Nueva York hermano Marvin hermano Humansor Dios los pueda bendecir poderosamente me alegro el verlos a todos y sobre todo hermanos verlos perseverando en la obra del Señor bendiga a nuestro hermano a mi sobrino Rubensito que también es un sobrino que Dios me ha regalado amén Dios da cosas buenas hermano que hermanos hemos estado hablando acerca de esta campaña y del propósito de la misma hermanos y es tener una enseñanza de la palabra de Dios dirigida a los jóvenes Dios bendiga a los jóvenes nuestro hermano Sosa también me alegro mucho verlo hermanos hemos sido parte muy cercana del milagro de la vida de este varón desde el día que se convirtió al evangelio de Cristo y la restauración de su familia de su padre el hermano Israel gloria al Señor y de sus hermanos es una maravilla lo que Dios hace hermano usted sabe que el evangelio es el que vino a poner orden en nuestras vidas hermanos el que vino a rescatarnos gloria al Señor no éramos nada sin el Señor gloria a Dios por eso cuidado joven con alejarte del Señor puedes fallarle a Dios y él entiende y perdona pero lo que no puedes hacer es alejarte del Señor porque dejar a Dios es el peor error de nuestras vidas amén hermanos así que estamos contentos por esta campaña de jóvenes yo bendiga a los hermanos de Gran Preiri que se han unido hermanos a este evento los hermanos de Irving también que el Señor los pueda bendecir a nuestro hermano Álvarez que también viene por allá de Jamaica y bueno hermanos es una bendición verlos aquí sirviendo al Señor amén así que quiero hermanos que compartamos un mensaje de la palabra de Dios y para ello vamos a estar de pie gloria al Señor y vamos a buscar en el libro del profeta Daniel capítulo 2 y vamos a tomar esta historia de este sueño del rey Nabucodonosor nada más como un ejemplo para traer una reflexión a nuestra vida no quiero entrar en detalles de misterios ni ni de profecías sino traer una reflexión de lo que es la vida en sí amén cuando somos jóvenes nos parece que el mundo es de nosotros nos parece que esa edad no va a pasar que no vamos a crecer gloria al Señor pero déjeme decirle que la edad más breve de la vida es la juventud es la que más rápido pasa hace poquito yo deseaba tener 18 años y no me di cuenta cuando los tuve ahora deseo también tener 18 pero ya es imposible solo se joven una vez en la vida solo se tiene una oportunidad en la vida y de lo que hicimos en esa oportunidad depende el resto de nuestra vida Dios bendiga a los ancianos que ya tienen muchos años tanto de edad como de servirle al Señor pueden disfrutar si le sirvió al Señor desde la niñez pueden disfrutar de esa decisión de no haberle servido al mundo nunca y de poder decir el Salmo 1 me cubre desde la cabeza hasta los pies la promesa del Señor gloria a Dios es mía desde que nací gloria al Señor podrá decir como Samuel desde la cuna hasta la tumba le servía al Señor eso es lo más maravilloso tener un testimonio de que usted decidió desde la niñez servirle a Dios y disfrutar de esa bendición para eso queremos leer esta porción de la palabra de el libro de Daniel capítulo 2 versículo 36 vamos a leer 10 versículos de esa gloriosa participación de Daniel ante Nabucodonosor lo tenemos hermano lo leemos honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del Rey tú Rey eres Rey de Reyes porque el Dios del Cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad y donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del Cielo él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrará todo y lo que viste de los pies y de los de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido mas habrá en el algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro y cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el hierro será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclará por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero el permanecerá para siempre de la manera que viste es que el monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación palabra de Dios siéntense hermanos quiero que meditemos en esta noche unos minutos sobre un tema titulado la estatua de la vida humana la estatua de la vida humana en la interpretación que Daniel da al rey Nabucodonosor le narra Dios le revela Dios a Daniel a través del sueño del rey la historia del mundo desde Nabucodonosor hasta la venida de Cristo nuestro salvador por segunda vez a la tierra cuando el destruirá todo lo que hay de los reinos de la tierra y establecerá como la misma palabra de Dios dice un reino que será para siempre pero no quiero entrar en detalles de ese misterio eso ya sería otra cosa yo quiero que hablemos acerca de la estatua en sí si una estatua es de oro toda la estatua difícilmente la vamos a dividir difícilmente la vamos a destruir si es de bronce igual sería difícil hacerla caer si es de hierro o de plata igual pero en la estatua Daniel le dice al rey en sus pies en sus dedos hay fragilidad porque hay una alianza que no une gloria al Señor hay algo ahí que no cuadra Dios bendiga a los jóvenes cuando nosotros tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia comenzamos con lo más fino gloria a Dios por eso si vemos la historia la gente sigue pensando que este mundo hermano Marby va a mejorar pero si vemos la imagen que Dios le muestra a Nabucodonosor esto no va a mejorar esto va para abajo gloria al Señor las naciones no van a tener mejoría porque lo mejor ya pasó gloria al Señor lo mejor ya se terminó estamos llegando a la parte más baja de la visión de Nabucodonosor en donde está lo más frágil en donde está lo más débil en donde estamos llegando al final que de ahí nos vamos a levantar de acuerdo a la palabra de Dios no es cierto no habrá un nuevo resurgimiento del mundo como la gente lo espera o lo profetiza o lo enseña lo que hará un cambio radical en todo esto va a ser el día que Cristo venga pero en nuestra vida nosotros como jóvenes comenzamos a diseñar nuestra propia estatua y a veces tomamos un estudio y hacemos de ese estudio nuestra propia cabeza nuestra propia atención nuestra propia atracción todos se lo dedicamos al estudio y es bueno estudiar pero que pasa veamos en el mundo secular que vivimos los jóvenes salen de la iglesia y se van a estudiar pero de allá vienen sin Dios amén de allá vienen negando a Dios vienen negando la eficacia de la palabra vienen negando hermanos el gozo del Señor en la iglesia vienen con costumbres distintas algo está pasando en ellos amén ya no quieren congregarse ya quieren alejarse de Dios porque tomaron hermanos la cabeza de su ser y la pusieron ahí se enfocaron en eso y no levantaron la mirada no se dieron cuenta que en esa visión no está Dios la Biblia la Biblia recomienda al joven fíjate de que obade todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veneras él llenará tus graneros con abundancia y tus lagares van a ser llenos de mostos pero tienes que poner a Dios en primer lugar en tu vida si es Dios el principal si es Dios el prioridad en tu vida te va a ir bien en la universidad te va a ir bien en el colegio pues le fue bien a José en tierra extranjera en tierra de esclavos le fue bien José estaba en la cisterna y dice pero Dios estaba con él José estaba en la cárcel pero la Biblia dice pero Dios estaba con él donde quiera que José iba Dios estaba con él tomamos el estudio y lo ponemos allá en lo más alto y para nosotros no hay nada más importante que estudiar que prepararnos intelectualmente y vuelvo y le repito eso es bueno no es malo estudiar es bueno siempre y cuando no tome lugar de Dios amén siempre y cuando no ocupe el lugar de Dios siempre y cuando no se te olvide que tú estás ahí gracias a Dios por la misericordia de Dios y para la gloria del Señor oh hermanos que maravilloso es cuando usted ve a un joven que viene de la universidad directo a la iglesia a darle la gloria al Señor que la universidad no le ha quitado el gozo no le ha quitado el interés de servirle al Señor recuerdo hermanos cuando estudiaba como nació aquel salmo maravilloso de David yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová iremos nació después de una gran victoria que Dios le regala a David con su ejército y ya le pregunta a su ejército a donde le gustaría ir a celebrar esta gran victoria tenían muchos lugares donde ir pero se juntaron a él sus capitanes y le dijeron queremos ir a la casa de Dios queremos ir a la casa de Dios que lindo fuera que el joven después de un examen después de una victoria dijera a su alma vamos a ir a la casa de Dios a darle la gloria al Señor porque es por él que estamos aquí eso sería maravilloso y cambiaría la historia de nuestra vida tomamos el trabajo hermanos después del estudio tomamos el trabajo y el trabajo lo convertimos en todo lo que queremos hacer amén y trabajar hay que trabajar hermanos alguien dice que el que no trabaja es digno que ni coma o sea que si hay que trabajar pero el trabajo no debe de tomar el lugar de Dios en nuestra vida hay hermanos que creen que tener dos trabajos es bendición amén hay un tema que se llama maldiciones disfrazadas de bendición y esa es una de ellas estoy tan bendecido estoy tan bendecido que ni congregarme puedo a eso le llama bendición amén bendecido está aquel hermano gloria al Señor que después del trabajo puede venir a alabar a Dios bendecido está aquel hermano que no viene a la iglesia a dormir la siesta del trabajo sino que viene a la iglesia a darle la gloria a Dios bendecido está aquel joven gloria al Señor que después del trabajo tiene el tiempo para venir a darle la gloria a Dios ese está bendecido pero aquel que por el trabajo se aleja de Dios está trabajado pero no bendecido amén en la estatua el rey ve cosas importantes una cabeza de oro eso es importante unos brazos de plata unos hombros un abdomen de bronce buenos materiales preciados pero no está Dios ahí amén tomamos el trabajo y hacemos mucho dinero pero nos alejamos de Dios poco a poco Dios se va alejando de nosotros y nosotros de Dios amén adquirimos grandes cosas que podrían ser más de bendición si tomáramos en cuenta a Dios en nuestras decisiones luego viene el matrimonio amén hay joven que es gozoso alegre contento hasta que se casa amén Dios bendiga a los jóvenes hay hermanos que cuando es soltero en la primera banca se sienta nomás se casa se va a la última como que si es pecado casarse amén gloria a Dios casarse hermanos es una bendición pero si hacemos lo que se vio la estatua estamos en problema porque hacemos alianza con algo que no mezcla con nosotros es triste que en las conferencias juveniles en donde se habla de matrimonio un joven cristiano está haciendo preguntas puede un cristiano tener una novia en pía eso no debería ni de preguntarse una joven cristiana puede tener un impío un novio que sea impío eso no debería ni de preguntarse estamos sobreadvertidos en la palabra de Dios segunda de Corintios 6 14 dice no su nais en yugo desigual con los incrédulos porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas no hay comunión en el templo de Dios y los ídolos no hay comunión ante el hijo de Dios y el hijo del mundo el creyente tiene un lugar especial en la casa de Dios y en el corazón de Dios y él tiene que saber eso y respetar eso oh gloria al Señor y grandes jóvenes hemos visto caer a través de la historia bíblica por no respetar que un creyente no se puede aliar con un impío recuerda usted a Sansón de los hombres terrenales no ha habido otro más fuerte que Sansón sabe usted donde empezó a caer el imperio de Sansón la fuerza de Sansón cuando comenzó a hacer alianza con mujeres que no eran de su pueblo Dios bendiga a los jóvenes llegó donde papá y mamá estoy enamorado porque llegan donde uno hermano cuando ya está loco aleluya Dios bendiga a los padres levante la mano a los padres y sobre todo los que tienen hijas hembras mi hija llegó donde a mí me hizo esta pregunta hermano Saavedra como te gustaría que fuera tu yerno no cualquier padre tiene ese privilegio y yo no le dije que sea residente que tenga dinero que ame a Dios sobre todas las cosas porque si ama a Dios te va a amar a ti amén hermanos porque hay padres que no no te vayas a casar con un cortagrama no te vayas a casar con una persona que solo es carpintero a mí no me interesa el oficio que tenga lo importante es que ame a Dios que sea de este reino que sea de la iglesia del Señor que pertenezca al rebaño sagrado de Dios porque lo demás nos va a traer problemas lo demás va a cargar dificultad para toda la vida a sus padres le dolió la decisión de Sansón y ellos le dijeron no hay mujer para ti entre tu gente porque andas allá afuera gloria al Señor mire jovencito le voy a decir una cosa las mujeres del mundo usted las ve más bonitas que las de la iglesia pero cuando le quita esas pestañas que no son de ella cuando le quita esos ojos que no son de ella ese pelo que no es de ella mire usted se va a dar cuenta que se casó con una escoba estas mujeres son de verdad estas jóvenes si son reales gloria al Señor y los mismos hermanas estos jóvenes son de verdad es cierto que no son como los muñecos que el mundo pinta pero estos son reales y lo más maravilloso que son del Señor les pertenecen a Dios tienen a Dios en su vida tienen la promesa de Dios lo importante no es salir casados de aquí sino con la bendición de Dios ¿cuántos tienen la bendición de Dios? la Biblia dice bienaventurado el varón que halló esposa porque alcanzó la benevolencia de Dios muchos fracasan tambalean y caen a la hora que se enamoran hacen alianzas con personas que no son coherentes con su fe oh gloria al Señor gloria a Jesús y fue a la iglesia y fue a la iglesia por ella oh gloria a Dios amén todo promete en los filisteos y las filisteas también pero de todo lo que prometen nada tienen porque la bendición de Dios está ligada al término de su gente él va a bendecir las suyas y los suyos si tú buscas una que no le pertenece a Dios ¿con qué bendición crees que te va a bendecir? cuando viene la hora de las alianzas Dios le dice a través de Daniel a Nabucodonosor lo que vistes en los pies parte de hierro y parte de barro cocido allí habrá problema habrá fragilidad no se puede mezclar una cosa y la otra son totalmente distintas ¿cómo vamos a ponerle un tornillo a un hierro para unirlo con un pedazo de barro? es imposible por fino que esté por cocido que esté aguantará un ratito gloria al Señor por eso es que hoy en día usted está viendo matrimonio para un mes para dos meses para tres meses para un año gloria al Señor porque no son compatibles pero cuando un matrimonio es compatible una sierva de Dios con un siervo de Dios se cumple la palabra lo que Dios une no lo separará el hombre no lo va a separar otra mujer no lo va a separar otro hombre porque son compatibles los dos están hechos con el mismo material de Dios Dios no puede unir un impío con un creyente amén si lo une en un documento pero no Dios alabado sea Dios miren hermanos y en esto nosotros tenemos que ser celosos de verdad amén hermanos y pedir evidencia de verdad que amamos a Dios Dios bendiga a los jóvenes a Dios no lo impresiona tu ropa a Dios no lo impresiona tu vestido a Él impresiona tu corazón a Él impresiona tu sinceridad a Él impresiona tu santidad a Él impresiona tu humildad a Él impresiona tu adoración a Él impresiona tu entrega a Él impresiona tu devoción a Él impresiona tu sacrificio eso es lo que Dios está buscando en nosotros si es ahora que pierdes en el espejo arreglándote los pocos pelos que tienes la invirtieras de rodillas vinieras aquí gozoso alegre glorificando al Señor en el Espíritu Santo lleno de la gloria de Dios aleluya bendito sea Dios las alianzas con el mundo hermanos son las culpables de la destrucción de esa imagen que nosotros hemos venido construyendo en nuestras vidas quiere ver a alguien caer espere que comience a hacer alianzas no saludables para con Dios ilícitos amén oh gloria a Dios me pregunto un joven hermano que puedo ver en un joven para decir que es una mala amistad Dios bendiga a los amigos de los hermanos cristianos y le digo miro un amigo malo para ti es aquel que te incita a hacer lo que Dios te prohíbe amén ese que te manda música mundana bloquealo ese que te manda mensaje ilícito bloquealo porque te va a llevar a alianzas poco saludables para con Dios el problema no es que tú te mezcles el problema es que vas a caer y la Biblia nos manda hermanos a ir como la luz de la aurora de aumento en aumento y nos da señales contundentes de como debemos de vivir esta vida que Dios nos ha dado por tanto vosotros con más inteligencia añadida vuestra fe y a la virtud conocimiento y al conocimiento paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no dejarán de estar de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y salvador Jesucristo pero si alguno no tiene estas cosas es ciego dice habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados pero haciendo estas cosas no pereceréis jamás alabado sea Dios el joven debe de enfocarse en poner en su vida las cosas que le van a llevar a Dios que le van a acercar a Dios si una amistad te va a alejar de Dios mejor alejate tú de la amistad amén yo le voy a dejar de deber a los jóvenes investigue en la Biblia como fue que Jezabel llegó al reino de Israel investigue en la Biblia como es que Jezabel llegó hasta los altares de la iglesia de Elasia Menor amén Jezabel ni siquiera es parte del pueblo de Dios ni siquiera debería de estar ahí pero quien la metió las alianzas las alianzas por buscar fuerza por unirse en yugos desiguales por hacer asociaciones ilícitas terminamos con ese mal espíritu gloria al Señor porque Jezabel la gente cree que es tacones uñas y pinturas Jezabel es más que eso hermanos porque ya Dios no la dio al lado de las hermanas allá en el Asia Menor la dio en el altar gloria al Señor seduciendo a los ministros de Dios y todo comenzó por una alianza y todo comenzó por una mezcla estimados jóvenes esas mezclas ilícitas sácalas de tu vida si no quieres que Dios venga gloria al Señor y derribe gloria a Dios la estatua que tú sientes que has creado alabado sea Dios porque hay altares que solo la intervención de Dios los puede derribar hay jóvenes que están encaprichados en lo que están haciendo ya no oye la voz del pastor ya no oye la voz del presidente tiene que venir de emergencia a Dios y actuar gloria a Dios para poder salvar su alma alabado sea Dios es mejor que voluntariamente le digas a Dios venga a mí tu reino y hágase en mí tu voluntad ¿cuántos jóvenes están dispuestos hermanos a decirle al Señor venga a mí tu reino Señor y hágase en mí tu voluntad sólo de esa manera vamos a poder servirle a Dios de corazón alabado sea Dios y hay muchas otras historias en la Biblia de alianzas que han destruido familias generaciones descendencias se acuerda usted cuando aquellos hombres se levantaron en el desierto Corea Datania Virán se acuerda como envenenaron al pueblo de Dios y pusieron al pueblo en contra del siervo de Dios todos los que se aliaron con ellos usted ya sabe lo que les pasó la tierra se los tragó abrió su boca y vivo se los tragó oh gloria a Dios pero como es eso que ya del libro de los salmos encontramos a los hijos de Corea como es eso que ya los hallamos diciendo estos son salmos de los hijos de Corea porque ellos no siguieron la rebelión ellos no siguieron la desobediencia ni las alianzas que no le agradan a Dios ellos se unieron al varón de Dios ellos se unieron al siervo de Dios Pablo le dice a Timoteo huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la paz la fe el amor con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor oh gloria a Dios yo quiero que los jóvenes examinen sus amigos amén ¿quiénes son tus amigos? ¿y qué hacen tus amigos en tu vida? hay joven que no ha elegido a sus amigos sino que es amigo de los que ellos lo eligieron a él no tú tienes que elegir tus propios amigos amén Jesús le llamó amigos a sus discípulos pero él les dijo claramente ustedes son mis amigos no porque ustedes me hayan elegido a mí sino porque yo los elegía a ustedes amén la hermana tiene amigas en Facebook que ni sabe qué demonio es el que está al otro lado amén porque lo que está buscando es acumular seguidores lo mismo los jóvenes a quien acumula más seguidores no importa si esos seguidores son más seguidores del diablo que de Cristo oh gloria a Dios y después nos andamos quejando que por allá andan hablando de nosotros que por allá andan publicando cosas de nosotros y no es problema de ellos ese es el mundo de ellos el problema es de nosotros que no hemos sabido elegir las personas que nos van a llevar a Dios oh gloria sea el Señor así que yo te voy a instar en esta noche agarrar ese dispositivo y empezar a elegir aquellos que te ayudan a servirle a Dios y del que no le sirve a Dios aléjate porque la Biblia ya lo tiene advertidos no es rey las malas compañías corrompen las buenas costumbres oh gloria a Dios hay proverbios que no están en la Biblia pero dice que el que anda con necio necio será y a veces no lo practicamos amén que el que con lobos anda vamos si usted se lo sabe hombre dígalo oh gloria a Dios usted va a ser el próximo si usted tiene un amigo borracho no dude que usted es el próximo oh gloria al Señor por eso es que yo solo amigos pastores tengo ojalá se me pegue algo bueno gloria al Señor porque hoy en la Grecia hay de toda clase de pastores pero los míos todos son buenos no se preocupe gloria a Dios porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? mire hermano Alonso el Espíritu de Dios es el que los protege a ustedes de los espíritus que no sirven a Dios a mí hay gente que me manda mensajes de predicadores que yo solo los abro y me da asco porque el Espíritu mío no lo acepta porque el Espíritu mío no lo pasa porque el Espíritu mío no se conecta y yo no puedo escuchar a alguien que mi Espíritu no lo acepta porque si no lo acepta mi Espíritu no es de Dios usted tiene que examinar lo que llega a su vida joven y lo que llega a su vida tiene que estar aceptado por Dios si no está aceptado por el Señor va a ser un problema en tu vida te va a alejar de Dios amén que pasa cuando el joven se aleja de Dios pierde la señal de Dios Dios me regaló un mensaje al final de a principio de la pandemia que se llama la conexión separado de mí nada podéis hacer yo ponía el ejemplo del celular amén hay quien anda un buen celular pero un mal servicio amén hay quien anda un buen celular pero un servicio de cinco pesos amén puede ser iPhone pero sin señal es un juguete amén o que era Sansón hermanos cuando Dios se desconectó de él un juguete del diablo un payaso traigan aquel que era nuestro enemigo impensible para que nos divierta cuál era el problema de Sansón que Dios se había apartado de él hay mucha gente así hermano bien presentado bien vestido gordito chapudo y robusto pero no sirven para nada porque están desconectados de Dios pero hay hermanitos humildes sencillos sin letra y del vulgo como los apóstoles de Dios pero llenos del Espíritu Santo y esos son los que le sirven al Señor porque donde quiera que están hay señal de Dios donde quiera que van hay señal de vida ahora que en el trabajo y ahí está el Señor ahora que en la escuela y ahí está Dios ahora que en el hogar y ahí está Dios donde quiera que levanta la mano ahí está la gloria del Señor dando testimonio que ese varón está conectado con Dios alabado sea el Señor la única hermano intención de Satanás al hacernos hacer alianza con las cosas del mundo es que nosotros nos alejemos de Dios amén el llamado de Dios el segundo de Corintios 6.14 en adelante es terrible es profundo termina diciendo por lo cual salida en medio de ella pueblo mío dice nuestro Dios y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor ni siquiera tocarlo podemos mucho menos estar haciendo alianza gente que te pregunta dame tu cuenta que te quiero seguir dile que siga a Cristo atrévete ten valor dile mejor sigue a Cristo porque el que sigue a Cristo va a ser salvo oh gloria al Señor el que sigue a Cristo tendrá vida tendrá salvación tendrá perdón tendrá garantía pero el que deja de seguir a Cristo aunque esté siguiendo un millón de hombres está perdido joven en esta tarde quiero dejar este mensaje en tu mente cuidado con esas alianzas que te desconectan de Dios cuidado con esos propósitos que te desconectan de Dios todo lo que te aleje de Dios sácalo de tu vida oh gloria a Dios sácalo de tu vida si es trabajo déjalo si es estudio déjalo te va a alejar de Dios el 2009 hermanos mire hubo una exposición nacional el 2009 en todos los Estados Unidos Mano Marby conoce esa historia y una joven de Hensley salió premiada en primer lugar a nivel nacional y le pagaron un estudio hermanos en la Universidad Harvard para que estudiara ciencia de la medicina por la inteligencia que tenía le regalaron un carro del año y le pagaron todos sus estudios le pagaron en la pensión donde iba a estar todo el tiempo que iba a estar estudiando pero había un requisito tenía que internarse y no se podía congregar ¿sabes cuánto tiempo duró? 90 días a los 90 días regresó a la casa de su padre con toda la ropa el carro y todos los regalos y libros que le habían dado y le dice su padre ya no vas a seguir y dice si voy a seguir pero voy a cambiar de profesión voy a estudiar algo que me permita estar en la iglesia oh gloria a Dios y no es maestra de la ciencia de la medicina sino que es maestra en una escuela secular pero está sirviéndole al Señor pero está sirviéndole a Dios hay gente hermanos que por cualquier cosa se aleja de Dios ten cuidado hermanos esta vida no es eterna esto es pasajero lo eterno está allá arriba lo eterno está por venir gloria al Señor y nuestro enfoque es llegar al reino de los cielos ¿cuántos tenemos esa misión hermanos? es llegar al reino de los cielos el enfoque de nuestra vida oh gloria a Dios la criticaron si la criticaron si eso hermanos para el mundo esa es una pérdida pero no para alguien que ama su alma oh gloria a Dios dando clase en una high school en River esta joven de la que estamos hablando después de graduarse le puso una señal a Dios y le dijo Señor voy a llevar los alumnos de mi clase oiga eso hermano voy a llevar los alumnos de mi clase a la campaña y si aceptan siete voy a abrir una obra en River mire que señal de esa hermana que dejó todo tirado y llevó a los jóvenes de su clase a la campaña y aceptaron catorce hace quince días estuvimos en River con mi esposa y habían sesenta y dos hermanos en el culto de la iglesia gloria al Señor no se alegra usted por eso hermano pero eso no hubiera sido posible si ella se hubiera ido detrás de esa oferta porque nos parece hermanos que eso está bien pero si nos está alejando de Dios está mal nada de lo que tú logres alejándote de Dios está bien nada nada si Sansón logró casarse con la que él quería pero de qué sirvió ella fue su perdición amén acá también logró hermano la alianza que quería pero de qué sirvió amén ay que lo mandara él no era problema mandaba todo Israel quería mandar hasta los profetas y por eso mató al profeta de Dios porque no se dejó mandar por ella oh gloria al Señor eso es terrible hermano así que jovencitos cuidado con andar viendo para afuera si te mando una mujer pero que sea cristiana aleluya gloria a Dios hermano porque lo importante no es quien mande hermano lo importante es que Dios mande oh gloria al Señor hermano tan alegre todavía no te preocupes hermano yo ya voy a terminar pero quiero decirle a los jóvenes por muy linda que sea la imagen que tú quieras construir en tu vida no olvides que el fundamento de toda vida es Dios el fundamento de todo estudio es Dios el fundamento de todo éxito es Dios y nada nos puede apartar de Dios y nada nos debe alejar de Dios que Dios bendiga los hogares que Dios bendiga los matrimonios alabados el Señor nada ni nadie debe de interponerse entre nosotros y Dios entre nuestros hogares nadie debe de interponerse en nuestro hogar y Dios Dios es el centro de todo nuestro universo Él es el que debe de mandar en nuestra vida y en nuestras decisiones yo me iba a mudar el primero de diciembre del año pasado para Texas y ya teníamos prácticamente hecha la maleta y ahí está hecha todavía porque tuve el pase de todos menos el de Dios aleluya yo tuve el pase de todos menos el de Dios oh gloria y Dios es fiel hermano ¿cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel pero cuando te mueves en la voluntad de Dios cuando te mueves en la misericordia de Dios cuando no haces nada fuera de la voluntad del Señor Dios es fiel contigo Él no te va a fallar pero tampoco tú le tienes que fallar a Dios aleluya tienes que pedirle señal a Dios que estás haciendo su voluntad amén ¿cuántos le piden señal a Dios que están en su voluntad hermano? oh gloria a Dios yo tenía todo listo y el 2 de septiembre el pastor Adán me saca del culto y me dice necesito hablar con usted hermano así de porque yo ya le había dicho en 2 meses hermano me voy me sacó del culto y me hizo ver cosas que yo no veía y me dijo cosas que yo no sabía y le dije al Señor Señor yo te quiero poner una señal si no estás de acuerdo que esto me salga mal pero yo le dije algo al Señor que yo ya estaba seguro que estaba bien amén gloria a Dios estaba en un proceso de residencia había poner huellas a la entrevista solo estaba esperando como dice usted por ahí solo esperando que me llegara la tarjeta amén y le dije Señor si no es tu voluntad que yo me vaya que esto salga mal para qué le dije eso al Señor eso fue un jueves ¿sabes qué hay en el buzón de mi casa el lunes una carta de deportación que me habían dado en 1996 que muchos de ustedes ni habían nacido me la activaron y me la mandaron a la casa cancelándome todo el proceso y todos los documentos que ya tenía nadie entendía el abogado no entendía migración yo si entendía yo si sabía esta es la voluntad de Dios la voluntad de Dios te va a doler si te va a doler te va a hacer llorar pero si es la voluntad de Dios confía en Dios confía en el Señor porque la gracia de Dios no te va a llevar donde su misericordia no te pueda cubrir Dios es fiel joven oh gloria al Señor esa relación que tiene si no le agrada al Señor pónsela al Señor él la va a quebrar así como quebró la imagen él la va a romper así como de menos solo metales él va a cargar ese problema y va a establecer su reino en tu vida pero asegúrate que te pone en la voluntad de Dios que él sea quien tome la decisión en tu vida porque hay quien se casa hasta encaprichado porque eso es lo que él quiere pero no es la voluntad de Dios oh como jóvenes no nos gusta que nos corrijan hermano no si yo era uno como usted oh gloria a Dios mira hermano una vez yo me enamoré de una maestra le voy a contar esa historia y mi padre desde que le conté porque yo era amigo de mi papá yo no sé si usted es amigo de su papá pero yo era amigo del millo y le conté a mi papá fíjate papá que tengo novia ay me dijo mi papá esa muchacha no me agrada para nada ay yo sentí que era un puñal que me había metido pues fíjate le dije que hoy no vamos a poder negociar esto no es negociable estaba loco el muchacho sabe que me dijo mi papá lo mismo que le dijo Daniel a Ariok capitán del ejército de Nabucodonosor dame tiempo me dijo yo voy a orar oh gloria a Dios Dios bendiga a los padres que oran por sus hijos dame tiempo yo voy a orar no mientras usted ora yo voy haciendo los preparativos si como si en esa edad a uno le parece que uno tiene todo amén y él orando y yo haciendo los preparativos y un día cuando fue a pedir la muchacha no fue mi papá conmigo porque él no quería me fui solo me dijo ella el día que se case conmigo se tiene que vivir aquí conmigo era lo primero que mi papá me había dicho y yo le dije eso lo hablamos después pero me fui herido para la casa no quise llegar donde mi papá porque él me iba a notar me fui donde mi hermana y mi cuñado mecánico estaba trabajando en la mecánica y yo me puse a ayudarle a él y andaba un vendedor en una moto en el cantón y la llanta se le ponchó y fue a buscar al mecánico oh Dios bendiga ese varón porque nunca más lo volví a ver desde que entró al terreno donde yo estaba hermano Rubén empezó a hablar en lengua y me dijo tengo un mensaje para ti oh gloria Dios entra me dijo que tenemos que orar y entré hermanos a la sala de aquella casa y directo fue a mi corazón y me dijo aquí en este corazón hay algo que no es de Dios oh gloria sea su nombre y yo le dije si no es de Dios sáquelo porque yo no quiero anidar algo que no es de Dios yo no sé si usted quiere tener algo en su vida que no es de Dios pero yo le dije si no es de Dios sáquelo mire hermano no con muerte de magia con poder Dios lo sacó aquel día que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios porque cuando no es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios y cuando no es el plan de Dios no es el plan de Dios aunque tú te aferres a lo que te aferres vas a fracasar oh gloria sea su nombre tenemos que ser sabios jóvenes en esta vida hay muchas cosas que no van a parecer buenas pero si no es la voluntad de Dios no van a hacer daño la Biblia dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus del hombre son las disposiciones del corazón más de Jehová la respuesta de la lengua pero para que Jehová actúe tú te tienes que rendir a Dios que es lo que no nos gusta a nosotros rendirnos a Dios entregarnos a la voluntad de Dios y dejar que sea Dios el que obre nuestras vidas amén hermanos y esa fue la experiencia que marcó mi vida entonces dije yo no hoy no quiero fracasar hoy se la voy a pedir a Dios y ahí está mire y bueno que me ha salido 27 años me aguantó ya y dice que va a ser hasta la muerte gloria porque así lo dice la Biblia pero un día yo llegué llorando literalmente llorando a la casa había tenido un revés en la vida llegué llorando a la casa y me tiré en el sofá renegando conmigo mismo y esa mujer se encolaba y me dijo levántate es que yo no le pedí un cobarde a Dios yo le pedí un valiente y me lo dio así que ahora te levantas oh gloria a Dios la Biblia dice podrán andar juntos si no estuvieran de acuerdo dice la Biblia que no podrán porque para andar juntos hay que estar de acuerdo gloria al Señor porque cuando uno se caiga el otro le va a pasar encima no dice lo va a levantar gloria sea el nombre del Señor pero para eso tiene que hacer la cosa de acuerdo a la voluntad de Dios se acuerda lo que hizo la mujer de Job como te atreves todavía a bendecir el nombre de Dios maldíselo y déjame viuda que así me caso con otro que le dijo este hombre como suele hablar las mujeres fatuas ha hablado de Dios recibimos el bien porque no vamos a recibir el mal Dios Dios va a quitar el nombre que va a ser bendito para siempre alabado sea Dios cuando tú hagas las cosas bien vas a ver la gloria de Dios en tu vida vas a ver la voluntad de Dios prosperada en tu vida y vas a ser una persona de bien para Dios y también para la iglesia Dios bendiga a los jóvenes hermanos tienen que ser sabios para caminar en este mundo y ahora en estos tiempos con más razón mire esto de las redes sociales es un arma peligrosa de Satanás peligrosa de Satanás porque está haciendo que nosotros los cristianos nos descuidemos de nuestra relación con Dios y no solo los jóvenes hermanos hermanos esto está arruinando hasta los viejos amén hermanos destruyendo matrimonio destruyendo ministerios ministros embelesados perturbados enredados con las cosas de este mundo amén hermanos no todo lo que llega a su vida tiene que ser bienvenido examine todo lo que llega a su vida y deja entrar solo lo que lo conecta con el Señor amén hermanos solo aquello que lo acerque a Dios dígale bienvenido oh gloria al Señor cuánto queremos acercarnos a Dios hermanos la Biblia dice que el que quiera tener a Dios cerca él tiene que dar el primer paso gloria al Señor acercaos a mí dice el Señor y yo me acercaré a vosotros ¿cuál es el primer paso para acercarnos a Dios pecadores? lavad vuestras manos oh gloria al Señor y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones no podemos acercarnos a Dios simplemente viniendo a la iglesia hay que rendirnos a Dios y dejar que Dios tome control de nuestras vidas yo quiero ver jóvenes de la iglesia de Richland Hill en un estadio predicando la palabra de Dios pero para eso tienes que rendirte a la voluntad de Dios yo quiero ver jóvenes del concilio en Europa predicando la palabra de Dios pero tienen que rendirse a Dios alabados sea su nombre para que estén seguros que van a ir a hablar la palabra que Dios ha mandado que hablemos que sean jóvenes como el profeta gloria al Señor Jeremías gloria a Dios cuando Dios lo llamó Jeremías dice soy tartamudo no sé hablar soy un niño Dios no está de acuerdo con eso no digas que eres un niño ni no digas que no sabes hablar porque yo te voy a mandar que vayas y no vas a decir lo que tú quieres que digas ni vas a ir donde quieres ir vas a ir donde yo te mande y la palabra que yo ponga en tu boca esa vas a decir vas a arrancar y vas a plantar gloria al Señor porque eso es lo que este mundo necesita gloria a Dios que alguien se levante y arranque la falsa doctrina la falsa enseñanza el falso evangelio y siempre el verdadero evangelio de Dios alabados sea el Señor porque hay gente que dice Centroamérica está evangelizada ahorita Centroamérica está perturbada hay que ir a arrancar todo y volver a sembrar gloria al Señor el verdadero evangelio mire la obra en Costa Rica como está de bonita ahora oh pero cuando llegamos a Costa Rica fue la primer trampa que tuvimos si ustedes son de los apóstoles y profetas modernos váyanse estamos cansados de ellos o eso costó establecer la verdad y que vieran que nosotros no somos diferentes sino somos de acuerdo a la palabra de Dios aleluya la primera campaña la hicimos cerca del altar que tiene enlace en Costa Rica cerquita tres cuadras del canal de enlace en San José Costa Rica y el dueño de la discoteca que estaba justo al frente de donde hicimos la campaña llamó a la policía para clasurarnos el evento oh gloria a Dios y llegó el oficial a cerrar el evento porque la de la cantina dijo se han salido los del teatro y están haciendo alboroto en la calle en el parqueo y cuando llegó el policía hermano hasta su gorrita se removió y inclinó el rostro y dobló una rodilla frente al altar que habíamos levantado para darle la gloria al Señor hoy se enojó más la dueña de la cantina y se salió del negocio y vino a hablar con él no vas a hacer nada y le dijo si voy a hacer algo voy a cerrar la cantina para que esta gente le dé la gloria a Dios para que este pueblo alabe al Señor porque estos son diferentes ¿cuántos somos diferentes hermanos? porque tenemos el evangelio verdadero así que yo le oro al Señor que de aquí salgan jóvenes pero tienen que ir bajo la voluntad de Dios necesitamos misioneros evangelistas pastores profetas de Dios que no vayan siguiendo sus propios instintos porque yo vine a este país hace mucho tiempo y si te quieres saber hace cuánto tiempo hace mucho el hermano Dennis era mi niño cuando yo vine hermano Dennis el que cantó mi esposa lo cuidaba nosotros lo chineábamos mi esposa fue su babysitter cuando nació tiernito eso hace mucho tiempo y yo vine por dos cosas a este país por un carro y una casa del carro no tengo las llantas de la casa ni las tejas porque Dios me llamó al ministerio de la predicación y todo eso se quedó tirado ahí se quedó detenido gloria al Señor no digo que yo no sigo soñando sigo soñando pero eso va a ser cuando Dios quiera ahorita la prioridad son las almas gloria al Señor en Nueva York solo habían 6 iglesias ahora hay 22 iglesias para la gloria del Señor y de las últimas iglesias hay un granito de arena gloria al Señor para la gloria del Señor hemos unido hemos unido los 4 estados del norte Boston Connecticut New Jersey y Nueva York para la gloria de Dios y ya estamos llegando casi a las 30 iglesias para la gloria del Señor eso no lo vamos a comprar ni con todos los tesoros del mundo pero si cuando te dispongas a hacer la voluntad de Dios así que joven anímate a servirle al Señor apúntate entre los valientes que quieres servirle al Señor no necesitas nada para servirle a Dios que es tu disposición amén solo dile al Señor yo estoy dispuesto hermano y el Señor sabe lo que te va a poner a hacer yo no empecé en un altar empecé en una terminal desde 1996 he sido el tesorero del ministerio evangelítico personal de la iglesia de Hensley yo empecé yo empecé en los trenes en los buses en las calles en los carwash en los establecimientos comerciales en los supermercados Mano Marby vivía en la misma casa donde yo viví ahí empezamos el ministerio evangelítico las almas las almas no están en un estadio no están en una metrópolis están ahí a tu lado comienza a buscar esas almas y vas a ver la gloria de Dios en tu vida no hay nada más lindo que ver un alma a la que usted le ha hablado de Cristo amén cuántos se saben esa alabanza que escribió el hermano Bernal que se llama hazme un palacio cuántos se saben esa alabanza sabe que esa esa alabanza tiene una historia el hermano Fidel Ibarra era un joven mexicano que evangelizaba en un puerto en México y el hermano Bernal era un cantante mundano pagano ranchero que andaba con su guitarra cantando en los bares en la discoteca y el hermano Fidel Ibarra le habló de Cristo un día que él iba camino a un lugar donde tenía un concierto musical le habló de Cristo el hermano Fidel Ibarra al hermano Bernal pero solo tuvo el privilegio de verlo convertirse en el evangelio y murió el hermano Fidel y cuando el hermano Fidel muere el hermano Bernal le escribe ese himno a Dios pidiéndole un palacio y cuando él firma esa alabanza debajo de la firma le pone le dice señor ese palacio no es para mí es para Fidel el joven que me habló que me habló de ti mire hermano traer almas al reino de Cristo es el mejor tesoro que puedes tener el gozo más grande que debe haber en la vida de un joven es que otro joven venga a Cristo porque tú le hablaste del Señor esa amiga que te quiere llevar para afuera mejor tráela tú para adentro que tú te ganes esa gente y no que ellos te ganen a ti y vamos a empezar a ver cosas maravillosas en nuestra vida yo quiero orar por los jóvenes esta noche hermano si aquel joven que quiera hermanos servirle al Señor que quiera hermanos gastarse su día sirviendo a Dios yo quiero que venga aquí al altar vamos a hacer una oración aquel joven que quiera tener un don de Dios que quiera tener un talento de Dios una gracia del Señor que quiera recibir unción de Dios venga hermanos vamos a orar esta tarde y vamos a ponernos en la voluntad de Dios y vamos a decirle al Señor que así como vino sobre la imagen que vio Nabucodonosor venga sobre nuestra vida y que derribe todo lo que no le agrada y que plante en nosotros su reino glorioso para la gloria de su nombre que sea Él quien tome el control de nuestra vida que sea Él quien navegue con nosotros pero que Él sea el piloto el capitán el Señor el Rey de nuestra vida que nada hagamos sin su voluntad sin su permiso sin su autorización que nada hagamos fuera de la palabra de Dios que todo nuestro ser desde ahora y para siempre sea guiado por la voluntad de Dios por la misericordia del Señor en el nombre de Jesús vamos todos a orar hermanos por esta juventud gloria al Señor y vamos a pedirle a Dios que Él se encargue personalmente de llenar esos corazones de llenar esos vacíos de quitar ese disimulo gloria al Señor esa falta de interés esa falta de entrega gloria al Señor que Él se encargue de quitar toda rebeldía toda desobediencia que Él se encargue de derribar toda red del diablo en el nombre de Jesús que está atrapando y perturbando la vida de nuestros jóvenes en el nombre de Jesús de Nazaret que Él se encargue de derribar todo rardo del maligno de derribar todo vallado del diablo en el nombre de Jesús alrededor que Él derribe todo sitio de los demonios en el nombre de Jesús levante la mano como Padre dígale Señor en el nombre de Jesús derriba los altares del diablo derriba los altares del enemigo y levanta levanta un altar para la gloria de tu nombre un altar de oración un altar de adoración un altar de oración aleluya de entrega para la gloria de tu nombre un altar de lectura de las palabras un altar de devoción un altar de alabanza aleluya que te levante en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús con la autoridad del Espíritu Santo que renuncie aleluya que te entregues a Él que renuncie a este mundo y te pongas en las manos de Dios en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo se encargue aleluya hoy la marcha está aquí alaba oh gloria a Dios aleluya oh porque hay cadenas oh ya está dura aleluya hay dudas incertidumbre confusión en el nombre de Jesús ahora aclara señores esa mente ese pensamiento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre y levanta un pueblo de jóvenes glorioso poderoso virtuoso para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús apagamos todo dardo del maligno apagamos Señor toda astucia del diablo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesús Padre elige este varón Señor aleluya para la gloria de tu nombre Señor úscalo llénalo de tu poder de tu Espíritu Santo para que te sirva Señor para que te conozca Señor aleluya en el nombre de Jesús llenura del Espíritu poder del Espíritu en el nombre de Jesús derrama Jehová esos dones derrama Jehová esa gracia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús con el poder santo glorioso de tu Espíritu Señor en el nombre de Jesús y ramasa y ramasa y alaba en el nombre de Jesús aviva esa llama aviva esa unción aviva ese poder en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya oh Señor para la gloria tuya para la gloria tuya Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh hay cosas maravillosas hay cosas gloriosas hay cosas maravillosas hay bendiciones gloriosas oh solo entregate a Dios y ramasa y alaba oh pelea gloria al Señor pelea esa batalla gloria a Dios el Señor tiene cosas grandes en el nombre de Jesús reprendemos Jehová toda perturbación reprendemos toda obra satánica en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh Dios amado de la gloria desviamos Señor todo rardo del maligno dirigido Señor a esta juventud Padre de la gloria y la santificamos para la gloria tuya por el poder de la palabra en el nombre de Jesús para el poder de la palabra en el nombre de Jesús te nazaré oh Dios gloríficate Jehová gloríficate Señor aleluya Señor para la gloria de tu nombre Jesús gracias Señor gracias Señor Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Dios gracias Señor gracias gracias Dios gracias gracias Señor que el Señor los bendiga hermanos a todos que Dios bendiga a estos jóvenes que tienen la oportunidad de servirle al Señor que la aprovechen que la aprovechen que cuiden sus testimonios quiero decirle a los jóvenes testimonio solo es uno y si tú no lo cuidas y lo pierdes después vas a querer hacer cosas que no vas a poder pero en nuestras manos está gloria al Señor de hacer las cosas bien para Dios deseamos toda clase de bendición para ustedes y estamos dispuestos a ayudarlos a seguir sirviendo al Señor no sé si haya amigos entre nosotros algún joven que no ha aceptado al Señor que no ha hecho su confesión de fe que está en la iglesia pero que no se ha entregado a Cristo como Salvador hoy puede hacerlo si hay alguien que quiera recibir a Jesús yo quiero invitarlo que venga y reciba a Cristo como Salvador de su alma para siempre yo acepté al Señor de 13 años nací en el Evangelio es cierto pero a los 13 años el Evangelio nació en mi vida era un muchachito mi padre no tenía muchos hijos solo 11 y a todos nos llevaba a la iglesia no estaba nadie en la casa no era como hoy que dos y estorban él iba con los 11 de hijos a la iglesia ese día se fue con todos los hijos de la iglesia y estando en el culto porque las vigilias la mayoría de ellas las ordenaba el Señor estando en el culto dijo el pastor el Señor me habló que tenemos vigilia esta noche y dice mi papá yo me voy a ir porque hay cosas que hacer en el hogar pero ustedes se me quedan se van a quedar con su mamá imagina una mamá con 11 hijos en una vigilia y a la hora que la vigilia iba a ser entregada yo estaba desesperado porque daban un vasito de café y un pan yo estaba esperando que terminara la vigilia pero el hermano Pedro Pablo Fuentes que ya está con el Señor antes de cerrar el culto dijo aquí hay una almita para el Señor y yo dije van a seguir más todavía pero la sorpresa fue que cuando yo levanté la mirada para ver la almita tenía la mano de él puesta sobre mi frente tú tienes un alma que salvar joven oh hermano esa palabra llegó a mi corazón y no pude con eso yo no recuerdo cómo llegué al altar pero cuando abrí los ojos estaba en el altar y el hermano Pedro estaba orando por mí desde entonces le sirvo al Señor oh gloria a Dios ya han pasado más de 30 años mis amigos me decían en la escuela no sabes lo que hiciste ya vas a estar aquí de vuelta hay donde estar esperando porque no pienso volver hay joven que dice en el evangelio no se puede servir al Señor mientras estamos en la escuela si se puede hermano si se puede servir al Señor todo lo que nosotros queramos se puede servir al Señor si hay alguien que quiera recibir a Jesús venga y oramos y usted se entrega a Cristo alguien quiere venir hoy puede venir y aceptar a Cristo si no lo ha aceptado hoy puede ser si no hermanos este ha sido mi participación la invitación es para el día de mañana a las 6 hermano a las 6 si el Señor no ha venido porque estamos esperándolo todavía verdad hermano si el Señor no ha venido a las 6 si el viene ya usted sabe que no va a haber campaña sino boda y todos estamos invitados para estar ahí gloria al Señor pero si el Señor no viene hermanos mañana a las 6 estamos aquí de vuelta amén y para que le den ganas de venir yo quiero darle el tema de mañana como logró Caleb y José entrar a la tierra de Canaán usted sabe que salieron 600 mil hombres entre los cuales estaba contado José y Caleb y 599 mil 998 no entraron solo Caleb y José como lo lograron venga mañana y se lo voy a contar Dios les bendiga hermanos a todos se oye una lluvia que viene del cielo de la presencia de Dios es un poder de la gloria que viene a todos Él llenará sus siervos anunciando estar llena hoy Señor llena hoy este lugar hoy hoy tu pueblo se levantará hoy tus siervos victoria tendrán el cansado fuerzas tendrán el enfermo sanado será